Dijiste que no hablaras y así sería mejor Pediste que escucharas solo tu explicación Diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor Que era solo rutina, que la pasión que había El tiempo lo arrastró Con una lágrima en la garganta te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta lloré tu amor Y sin saber como pudiera serlo, te dije adiós Luego vino el silencio No supe que decir, que vi tan decidida Que no pude insistir Junté todas mis fuerzas, antes de no llorar Dije que comprendía, sabiendo que mentías Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta te vi partir Mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta lloré tu amor Mis ilusiones se destruyeron A medias de la noche te soñaba Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despierta Mamacita Ya no duermas Despierta De ese sueño De ese sueño Seducor Tomaremos Copas llenas De licor Pero hay que sueño Tan profundo Tan profundo es el amor Música A medias A medias De la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Pero hay que sueño Tan profundo Es el amor Música Despierta Mamacita Ya no duermas Ya no duermas Despierta Despierta De ese sueño Seducor Tomaremos Copas llenas Copas llenas De licor Pero hay que sueño Tan profundo Es el amor Música 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 Música